Yo te llevo desde niño muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor, beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre, ¿cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría, de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor, ¿cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría, de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor, ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y el amor, ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y el amor, ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y el amor, ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y el amor, ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y el amor, ¿cómo no creer en Dios?